una doble visibilidad se inaugura el stand de toyota gracias por hacernos parte de esta gran noche bueno estamos contentísimos de traerlos a esto lo que es la magia de toyota un concepto que nació de nuestros clientes al contarnos los felices y los emocionados que sienten el momento que pueden adquirir su toyota y ellos son los que nos pidieron nos dijeron queremos toda la gama de productos en la feria hoy estamos cumpliendo ese sueño con toda la línea de productos que nosotros tenemos así es porque el stand está extendido y además hoy también un gran lanzamiento el nuevo yaris cross para que ustedes puedan observarlo aquí en la expo cruz y también elegirlo de toda la gama de vehículos que tiene ahora toyota si bueno es el yaris cross el yaris como tal es un modelo muy emblemático en el mundo y que ahora en su versión cross ha sido lanzado en latinoamérica y hoy lo tenemos también en bolivia entonces estamos muy contentos de contar con esa primicia es una vagonetita que estamos seguros va a ser la preferida de los bolivianos como no me va a gustar trabajar una marca tan poderosa tan linda tan emocional tan boliviana efectivamente hablar de toyota es hablar de los bolivianos aquellos bolivianos que siempre esperan en su cabecita tener su toyota y trabajan y se esfuerzan muy fuerte para lograrlo ese día nuestros bolivianos nuestros clientes son muy felices y nosotros con ellos esta línea es tremendamente apasionante y por eso es que yo trabajo en esta empresa porque definitivamente manejar una magia de toyota al estilo de pasión que nos depara esta 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 marca como tal es realmente increíble cuando hicimos las encuestas 10 de 10 soñaban con tener su toyota en su casa y contentísimos de tenerlos en la esquina más emblemática de la feria recuerden estamos en una esquina que todos los bolivianos ya la conocen en un stand mucho más grande mucho más ampliado con toda nuestra gama de productos los esperamos muchas gracias por venir al lanzamiento de yaris cross y también en la inauguración de nuestro nuevo stand aquí en la feria es un vehículo que está dirigido a una clase media una clase media a clase media alta está dirigido a estudiantes a profesionales jóvenes o a gente que tiene una familia también tiene dos tipos de motores tenemos el motor convencional de 1.5 litros y también tenemos un motor híbrido toyota quiere colaborar con la electrificación del país y ayudar a reducir el calentamiento global por eso toyota está haciendo muchas inversiones en lo que es electrificación de vehículos así es esta opción además como mencionaba usted quizás es para personas que también estén pensando en crecer un poco en los vehículos aquellos que tienen vehículos bien pequeñitos reducidos pueden subir a esta categoría les va a ser módico con muchos ahorros y por supuesto con el sello de toyota que siempre es una inversión segura no por nada más del 60% los volvemos prefieren toyota lo que prefieren la calidad y la durabilidad de la marca toyota perfecto ahora cerramos esta entrevista con la invitación para que la gente pueda venir a disfrutar de los precios los lanzamientos el stand renovado y cada uno de los vehículos que tienen para cada situación económica cada bolsillo y por supuesto cada tamaño de las familias olivianas así es quiero invitar a todos que nos visiten aquí en la feria vamos a tener en el área comercial vamos a tener precios especiales para los vehículos y en el área de postventa les vamos a mostrar todos los servicios que tenemos que hemos diseñado para ustedes vamos a tener en la feria comercial